y no lo hacen, que creen una cárcel de máxima seguridad, que dupliquen la plantilla de la Fiscalía Especial, que refuercen el sistema de protección de testigos, no lo hacen. ¿Cuándo se va a curar el enfermo si no sigue el tratamiento? Son preguntas para ustedes. Entonces dice Rodrigo Rosmer engañó a los guatemaltecos. Bueno, si ustedes se quedan solo en la literalidad del mensaje, claro, sí, no era verdad. Y él lo sabía porque él era el que estaba provocando su propio asesinato y no el presidente. Pero su mensaje, en realidad, trascendía eso, trascendía esa literalidad. Él le estaba diciendo a Guatemala, despiértate. Y ese despertar se produjo. Y menos de dos meses después, 50 organizaciones, que era el movimiento social que me dicen, yo no estaba aquí, más importante, desde el final del conflicto armado, firmaron un manifiesto contra la impunidad, el 2 de julio. ¿Qué ha sido de eso después? Entonces yo creo que si algún legado tiene que dejar esta investigación es eso. No se olviden, despierten, despierten, tomen las riendas de su país, pidan un sistema de justicia que funcione. Hemos cerrado el año con 6.451 asesinados y 230 sentencias. No hay correlación. Es un 96.5 de impunidad. Miren, no, es que los datos de lineación no son tan altos, son solo 5.900. Si es igual, si es un disparate. Si usted tuviera 6.500 noticias y publica 230, ¿cómo se le acumula el trabajo? No puede ser. Los tribunales no funcionan. Y eso tiene que cambiar y tiene que cambiar radicalmente. Y el procedimiento no es ese procedimiento de renovación de la Corte Suprema de las Cortes de Apelación que hemos visto. Grotesco, escandaloso, donde manifiestamente instituciones que deberían ser garantistas, las universidades, han puesto candidatos no idóneos, no honorables, indignos de ocupar las más altas magistraturas de la justicia de un país. Y ahí están. ¿Cuándo va a cambiar? Yo no lo sé. Si yo no soy guatemalteco. Si yo estoy de paso. Son ustedes. Este es su país. Aquí están sus hijos, su futuro, sus propiedades, su profesión, su vida. ¿Cuándo piensan cambiar su vida? Si aquí matan a la gente por subirse al autobús. No puede seguirse así. ¿Cuándo va a terminar eso? ¿Cuándo la gente va a dejar de no confiar en su policía? En cualquier país, cuando tienes un problema, te acercas a la comisaría de policía porque te ayudan. Aquí da miedo. Son preguntas. No tengo todas las respuestas. Yo sé. Estamos con el doctor Castrezana. Ayer platicaba yo con alguien de la redacción y yo le hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Crees en lo que dice la CICIG? Y dice, ah, más o menos, pero no estoy convencido. Entonces yo preguntaba, bueno, si no crees en la CICIG, ¿crees en el Ministerio Público? No. ¿Los partidos políticos? Peor. ¿En el Congreso? Entonces sí hemos ido como perdiendo la credibilidad de la institucionalidad en el país. Y qué bueno que está CICIG, porque si CICIG no existiera, el caso Rodrigo Rosenberg hubiera sido una muerte más sin ningún resultado. Pero vamos a ir a un corte comercial porque ahora la pregunta obligada es, ¿fueron engañados esos guatemaltecos que salieron a protestar a aquella marcha blanca? ¿O qué significado tiene para Guatemala esos días después de la muerte de Rodrigo? Hacemos entonces un enlace con los patrocinadores. Guatevisión. Guatevisión. Preguntas y más preguntas y sobre todo los periodistas que a veces no creemos aunque estemos viendo las cosas. Pero es lógico, esa es nuestra tarea. Una pregunta más, ¿verdad? Antes de entrar a eso de las marchas, muchos dicen que ¿cómo es posible que una persona que planifica su muerte haya estado rodeado de 14 sicarios cuando con uno era suficiente? Primero la persona, si usted me habla de Rosenberg, no sabía. Los pormenores del equipo ejecutor. El encarga un trabajo, lo paga. Y esa empresa criminal del sicariato, verdaderamente profesional, es la que despliega los medios materiales y personales que se requieran para realizar el crimen, sea este el que sea. Un secuestro, una extorsión o un asesinato. El grupo que ejecutó a Rodrigo Rosenberg es uno de los grupos más profesionales, compuesto por policías, ex-policías y ex-militares, que desplegaron efectivamente un operativo de cinco vehículos. Dos en la avenida de las Américas, uno delante del lugar donde el crimen se iba a cometer, otro detrás de donde el crimen se iba a cometer y el quinto, que es el que transporta al autor material, que es un solo tirador profesional que pega cinco balazos, todos mortales de necesidad. Era un equipo de primera calidad criminal, si usted me permite. Pero esa y muchas otras preguntas, si están en la mente de personas de bien, para mí solo tienen una respuesta o una recomendación. Vayan por favor a la página de la SISIG, que es www.sisig.org, y allí tienen las diapositivas que explican con croquis, con mapas, con imágenes, con documentos, cómo se cometió el crimen, quién hizo qué, y dónde está el video del informe que yo desarrollé el día 12, explicando con todos los pormenores que éramos capaces de transmitir y de la manera más pedagógica que supimos es las respuestas a esas interrogantes. Sí, efectivamente, tres vehículos en el lugar del crimen, con dos hombres cada uno, son seis. Y otros dos vehículos más en la avenida, con otros dos hombres cada uno, ya son diez. Diez autores materiales en el lugar de la ejecución. Un solo tirador, una vigilancia, una cobertura de una zona muy amplia, un domingo a las ocho de la mañana, el crimen perfecto. Pero si ustedes no lo ven, no lo van a creer, por favor, desconfíen. Y si de todas maneras no creen, pues no crean, pero infórmense, vean, comprueben, estudien, analicen, y verán que no quedan muchos resquicios. Bueno, mayo, mayo 2009, la muerte de Rodrigo divide al pueblo de Guatemala. Unos a favor, otros en contra. La marcha blanca que salió y exigiendo primero la renuncia del presidente, después cambiaron y era exigiendo justicia para todos. Hoy, cuando ya conocemos los resultados de la investigación de CICIG, aquellos que no participaron en esa marcha blanca, pareciera como que hoy señalan aquellos de tontos, de haber sido utilizados. Y puede ser que dentro de ese grupo de personas que salieron a protestar, cansadas de una violencia que nos agobia, hoy se puedan sentir frustradas y engañadas. Conmigo está el responsable de la investigación. Y creo que antes de que yo siga emitiendo cualquier juicio, yo prefiero preguntarle a él. Estas personas, estos guatemaltecos, hombres y mujeres de bien que se echaron a las calles exigiendo justicia, ¿pueden sentirse hoy engañadas haber sido o haber desempeñado un papel de tontos? Yo diría que no. Yo diría que no. Vuelvo a decirles, si se quedan en la literalidad del mensaje de Rodrigo Rosenberg, entonces pueden decir, pues sí, claro, no era verdad. Pero si entienden la trascendencia del mensaje que es Guatemala, despiértate, estamos enfermos de Guatemala o este es un país enfermo de violencia y tienen ustedes que reaccionar. Yo creo que el mensaje está vigente hoy. No solamente era cierto en mayo de 2009, hoy se está peor. Hoy hay más muertos. En 2009 ha habido 6.500, mientras que en 2008 había habido 6.300. Yo lo que no sé es por qué no hay más mujeres manifestándose. Cuando de 2.000 mujeres asesinadas, los tribunales dictan sentencia condenatoria en 43 casos. Yo no creo que tengan que sentirse engañados. Al contrario. Yo creo que se han vuelto a dormir y necesitan volver a despertarse. Doctor, usted se ha convertido como en nuestra conciencia. Eso digo algunas veces, porque en realidad no tenemos ningún poder. Nosotros somos litigantes y podemos investigar, pero nosotros no tomamos decisiones, no podemos cambiar las cosas. No tenemos presupuesto, no podemos construir una cárcel, no podemos ordenar el arresto de nadie. Son las autoridades guatemaltecas. Lo bueno que tiene la Sisi, lo bueno o lo malo, porque es nuestro éxito, pero también nuestra condena es que dependemos de Guatemala. Nosotros solo recomendamos, solo decimos que está mal, somos la voz de la conciencia que va señalando qué es lo que hay que hacer, pero quien tiene que hacerlo son las autoridades de Guatemala. Por eso nunca hubo, no hay ninguna merma de la soberanía, porque son los jueces de Guatemala los que tienen que tomar las decisiones. Pero también tienen la responsabilidad. Las cosas no van a cambiar mientras ellos no hagan el trabajo. Nosotros no podemos dar un paso en los tribunales sin el ministerio público. Las querellas las presentan los fiscales, las acusaciones las firman los fiscales y a juicio van los fiscales. Nosotros somos querellantes adhesivos. Es así. Sí, somos la voz de la conciencia, pero si no nos escuchan no conseguiremos nada y nos iremos.